¡Adele está de regreso! ¿Y de qué manera? La inglesa ha dejado en claro que su voz está mejor que nunca en el concierto para CBS, Adele One Night Only, el cual fue muy especial por varios motivos, ya que marcó el final de un largo receso de los escenarios. Fue el primero en el que tuvo a su hijo entre la audiencia y además interpretó por primera vez algunos de sus nuevos temas. A propósito del disco que acaba de lanzar, todo en un escenario de lujo, el Observatorio Griffith de Los Ángeles. ¡Buenísimo! Mientras tanto, la que está entrenando duro y parejo es Leslie Grace, quien recientemente ha compartido parte de su rutina como Batichica. Bien sabemos que ingresar al mundo de los superhéroes no es tarea fácil. Y por ahora, la guapa puertorriqueña está sudando la gota gorda para convertirse en Barbara Gordon para la próxima película de DC en exclusiva para HBO Max, la cual llegará el año que viene. ¡Ay, Harry Styles! ¡Tan lindo él! Aguanta. ¿Cómo que este chico no es Harry Styles? ¡Pero si son igualitos! Así es. Este es el llamado Harry Styles del TikTok verso. Se llama José María Núñez. Es boliviano y está causando furor por su parecido con el cantante de Watermelon Sugar. ¡Verdaderamente son dos gotas de agua! Pero hablando del verdadero Harry, pues también hay novedades, porque el británico ha sorprendido a todos al lanzar su propia línea de belleza, de nombre Pleasing. Así es. El cantante y actor incursiona ahora en el mundo empresarial con el lanzamiento de su marca. Y por el momento tiene esmaltes y productos para el cuidado de la piel. Y es que verse así de bello tenía su secretito.